Que acá cuando hicieron el canal, la obra del canal para el desagüe, para conectar este desagüe que viene desde Avenida Freire, ¿no es cierto? El desagüe de Avenida Freire, tuvieron que cortar las cloacas de esta cuadra, las cortaron a todas las cloacas, nos desconectaron de la cloaca central e hicieron una leña de cloaca paralela, ¿no es cierto? Pero no la conectaron allá en la esquina. Hicieron un reservorio ahí que no lo vienen nunca a destapar, ¿no es cierto? Porque no vienen nunca y estamos teniendo todos los vecinos acá, todos los vecinos de esta cuadra, estamos teniendo la cloaca tapada. ¿Desde cuándo está esta situación? Y esa situación hace más o menos seis meses que la tenemos. Que tiro la cadena, por ejemplo, de mi casa y hace un ruido bárbaro y sube el agua arriba con los excrementos. Porque esta cloaca, digamos, esta línea de cloaca que hicieron, que conectaron paralela, porque la tuvieron que cortar con la central, no la conectaron allá. Y allá está la obra sin terminar, está sin conectar. Y en la esquina del caño de desagüe lo taparon. No tiene preocupado porque realmente en este momento está toda la cuadra, toda la cuadra oeste de calle San José, no está conectada a la red de cloaca. Y tampoco sé dónde va todo lo que sale de todas las casas estas. Tengo mis serias dudas, que se los compartí con algunos vecinos, de que se haya desenganchado y se esté yendo a mezclarse con la tierra, porque no hay otra opción. Acá se había hecho en la esquina un tipo de cámara para que mientras no se conectara la cloaca vinieran a llevarse el agua servida. Y eso nunca pasó. O sea, que si no rebalsa es porque a algún lado se está yendo todo el agua. Hay veces que evidentemente es como que cuando apretas el botón del baño el agua le cuesta retirarse. O sea, evidentemente, en algunos momentos sí, hay otros momentos que a la mañana temprano anda todo normal.